POMBE DE LA VIDA POMBE AMOR MUCHO TE QUIERO PILTRAFA SOY bien vamos a poner estas cosas acá pombe turururututu pombe turururututu pombe él es el pombe a ver a ver a ver tiki 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 que te cuento tuki acá tenés un huiscacho yo calculo que loco pero que te estaba paseando al frente mío el speedrun de muerte yo creo que nadie lo hizo hasta poco tiempo nadie murió tan rápido nadie bien a ver vamos con los cigarrillos primero yo también soy un boludo me lo cruzo de frente en serio al pombe quien me lo manda a poner al pombe ahí enserio silvame compañio silvame tirate el subido para los pibes vamos no voy a volver por ahí y no tan boludo no soy vamos dos veces en la misma no caigo yo donde estoy no caigo dos en la misma pero estoy más perdido que la mierda no aparezca de frente por favor no aparezca de frente no aparezca de frente copate con los pibes no aparezca de frente no aparezca de frente no aparezca de frente bien esta es la soga de culo estaba la soga no está en un camino de maizal derecho donde está estos en uno de estos está ok no en este claramente si vamos piltrafa sin morir sin morir vos podes ay me cago en dios loco pero que le está pasando al pombe vamos con la cia empanada es difícil decirle que no hace una empanadita eh pombe es difícil eh vos sabés yo sé lo dos sabemos pombe no aparezca de nuevo en la cara amigo dale el pombe el pombe el pombe el pombe el pombe el pombe no aparezca de nuevo no parece no parece no parece que esto que pasó fue cerca está lejos fue cerca está lejos ok 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 ahí viene el pombe voy a tirar la jaula cuando vine para mi lado yo lo veo y ahí tiro la jaula y la recago, prepárense lo que voy a hacer es me voy a pasar al frente así vemos todo el diario, en su máscrimo esplendor pegue, listo y a ver si lo atrapo uy carajo la concha de la lora listo, empanada, mate y empanada que magre pombes, mira que nivel que topetitú, que altura te sentaste como una empanadita todo lindo y arreglado y bonito mira acá está la trampa listo, toque empanadita, mira quien te quita lo bailado ricas empanadas hermosas de carne, carne, huevo aceituna, no tienen pasa, no tienen pasa, no sabéis pombes cuál será tu gusto, pero no tienen pasa esa empanada prepárense porque se viene el disparo del escopetazo o sea lo voy a atrapar con una carnada de mierda eso es mi objetivo en este momento verga verga ok, ok, ok que puse las empanadas y el mate lo vamos a atrapar con empanadas y mate lo bueno es que si no es el final alternativo vamos a poder leer todo el diario lo malo es que no sé cómo es el final alternativo pero tengo formas de averiguarlo ahí está el pomberito vamos pomberito vamos entre entre nomás claro, por ahí nunca entra tipo, ve empanadas y mate dice hermano con esto ¿a quién quiere atrapar? ¿qué me diste? cara de muerto de hambre no amigo lo mío es el whisky lo mío son los cigarrillos lo mío es todo lo que te hace mal ok, ahí está yendo está yendo en polvería el pomberito lito, lito, lito tuki, tuki me parece que está atrapado ¿no? está atrapado no sí, no como que al pombero no le caben las empanadas y el mate ¿no? yo les dije yo les dije yo les dije ¿qué les dije? yo les avisé el pomberito estaba con los vicios insólito caso de desaparición en el interior se trata del misterioso caso de José Budel Recalde un hombre de campo en la localidad de Bife Angosto según el relato de sus vecinos entre el miércoles y viernes de la semana pasada se escucharon múltiples disparos de escopeta su vecino Dardo que nada tiene que ver con casados con hijos y el vecino que todos conocemos asegura haber corrido a socorrer a José luego de escuchar los estruendos seguidos de un grito desgarrador ¡Aaaaaa! sí, más o menos aún así cuando llegó no encontró nada ok ok ¿vieron? ¿vieron? nadie Piltrafa cuando se concentra ¿vieron? acá dije acá noe noe falta de fe escasa fe dijo no llegás a sacar el segundo final Piltrafa me quedan 13 minutos cuantísimos 13 minutos esto es lo que sea al respecto vergüenza shame shame aim no 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 sea